...ya de tener la certeza de que Juan Martín va a estar en el equipo. Y es una... la verdad que es una buena noticia, una buena noticia para todos. Así que estamos tranquilos, estamos contentos, estamos siguiendo con el plan de trabajo que teníamos y bueno, a esperar la serie ahora. Bueno, ahora cuando... Vamos, increíble. Bueno, vas con el plan A, vas a ir entonces con Juan Martín como uno, ya está todo aclarado, ya más no hay que apagargar la serie. No, no, digamos, el viernes va Juan Martín y Pico en los ingles, sí, sí. Después veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero el viernes tenemos el equipo definido. ¿Cuánto puede variar si el rival de Delpo es Rosol o si es Stepane? ¿Cuánto puede cambiar para nosotros? No, son dos tipos de juegos diferentes. Digamos, son... Rosol es un jugador un poco más inexperto y quizás un poco más inconsciente, pero es peligroso, muy peligroso. Y Stepane, que es un tipo, si bien no es felicible, es un tipo con mucho, ya con mucho kilómetro, conoce estas batallas, es un tipo con, digamos, quizás con menos tiros, pero con más juegos que Rosol. ¿Preferencia? No, a esta altura, la verdad que no, no, a mí particularmente me da lo mismo. Esa pregunta habría que hacerle a Juan Martín, que es el que va a jugar contra alguno de los dos. Martín, ¿a quién respetas más? ¿A Verdich o a Stepane? ¿A quién respetas más? No, a todos, respetamos a todo el equipo. Stepane tiene una carrera de muchos años y Verdich es un jugador más joven, pero dentro de los diez primeros. Es un equipo muy compacto, muy completo de ellos. ¿Qué te genera que del poco hayas decidido jugar aún cuando tiene una lesión en la muñeca? Y es algo muy, muy importante. Yo creo que lo más importante acá es cuando el jugador tiene ganas de jugar y lo ves que, digamos, que tiene ganas más allá de todo lo que le está pasando en su muñeca, ¿no? Creo que es algo bueno para el equipo. Martín, ¿en qué condiciones físicas lo viste a Juan Martín? No, lo vi bien. Juan Martín, digamos, son ese tipo de jugadores que no necesitan hacer una gran preparación, sobre todo cuando ya está la temporada, digamos, casi tres cuartos de finalización de temporada. Diferente hubiese sido si este partido nos toca en febrero, por ejemplo, que tiene pocos partidos encima. Yo creo que va a llegar bien, o sea, quizás no llega en la mejor, en la óptima condición porque tuvo pocos días de entrenamiento, pero ha tenido una temporada muy buena. ¿Y el tema de la muñeca en sí? Y eso es una cosa muy personal. O sea, yo no puedo opinar sobre el dolor que siente el jugador, ¿no? O sea, eso es una cosa mucho más personal del jugador. Martín, ¿esta puede ser tal vez la serie más clara que haya? No como favorito para uno u otro, sino porque están los jugadores, ya sabes el riesgo de cada uno, cómo juega cada uno en cuanto a las posibilidades que pueda haber. No, no, yo creo que todas las series, por ejemplo, las dos series anteriores, en los que he estado con Capitán, siempre han habido algunas dudas previas. Ahora también tuvimos algunas dudas. Yo creo que cada serie es diferente. Todas las series son complicadas. Y esta también hubo su complicación. Martín, ¿en qué punto llega Pico? Porque uno imagina que al haberse quedado tan temprano fuera de US Open, llega con más tiempo de descanso y mayor preparación en Clay. ¿Cómo lo ves vos, que estamos hablando mucho del potro, pero menos de Pico? Pico está muy bien. Realmente han entrenado de manera excepcional durante... Hoy es miércoles, hace una semana empezó a entrenar. Está muy bien. O sea, yo te diría que Pico ya, digamos, el día de mañana le sobra. Ya está para jugar el partido. Martín, ¿te da lo mismo el sorteo para mañana? ¿Quién arranca el viernes? Sí, no va a cambiar la cuestión. No es que nos conviene que empiece primero Pico, primero Juan. Eso da lo mismo. ¿Con respecto al doble está definido? ¿Puede variar dependiendo de lo que pase el primer día? En principio hemos trabajado durante toda la semana, sobre todo con Jovanck y con Berloc. Nunca se sabe. O sea, al otro día uno se puede despertar mal, uno se puede despertar con fiebre, con resfrío. Pero en principio hemos trabajado más a dupla Jovanck-Berloc.